Hemos orado y abajado el poder de Dios Hemos orado y abajado el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Hemos orado y abajado el poder de Dios Hemos orado y abajado el poder de Dios Hemos orado y abajado el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Hemos orado y abajado el poder de Dios Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Oh gloria a Dios, oh gloria a él Hemos orado y abajado el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a él Hemos orado y abajado el poder de Dios Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Oh gloria a Dios, oh gloria a él Hemos orado y abajado el poder de Dios Oh gloria a él Hemos orado y abajado el poder de Dios Santo Aleluya 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 Poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Oh gloria a Dios, oh gloria a él Hemos orado y abajado el poder de Dios Oh gloria a él Oh gloria a él Hemos orado y abajado el poder de Dios Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder El Espíritu Santo que está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder El Espíritu Santo que está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder El Espíritu Santo que está llenando mi ser El Espíritu Santo que está llenando mi ser En todas partes del mundo Algo está sucediendo En todas partes del mundo Algo está sucediendo Los hijos de Dios sabemos Que es un gran avivamiento Los hijos de Dios sabemos Es un gran avivamiento Es un gran avivamiento Es un gran avivamiento Es un gran avivamiento Lo que está ocurriendo Es como un río que fluye, que fluye Dentro de mi alma y en todo mi ser Es como un río que fluye, que fluye Dentro de mi alma y en todo mi ser La gloria postre es mayor que la primera La gloria postre es mayor que la primera Mayor que la primera La gloria postre es mayor que la primera Cristo nos dice que esta es la verdadera Levántate mi mano en el ritmo de mano Marvin Bravo Y como dice Claro que si hermano Chobeto Que la gloria postre es mayor que la primera Yo le creo a Dios y nos levantamos Este es el año de la bendición Ay ay papá Yo recibo esa bendición hermano Josué Ay que bueno, aleluya En todas partes del mundo Algo está sucediendo Los hijos de Dios sabemos Es un gran avivamiento Los hijos de Dios sabemos Es un gran avivamiento Es un gran avivamiento Es un gran avivamiento Es un gran avivamiento lo que está ocurriendo Es como un río que fluye, que fluye dentro de mi alma y en todo mi ser Es como un río que fluye y que fluye dentro de mi alma y en todo mi ser La gloria vos eres mayor que la primera Mayor que la primera Mayor que la primera ¡Gracias! Bueno, en esta mañana pues, no tenemos muchas ganas de tocar guitarras y nada de esto, pero vamos a ir a puro cuero. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. ¡Santo! Bueno, todavía hay más, esto es solamente una parte. ¡Santo! Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Santo! ¡Aleluya! Bueno, vamos a cantar ahora otro pedacito de coro. Ese que dice, lléname de ti, Señor. Lléname, Señor, con tu espíritu, lléname, Señor, con tu espíritu. Lléname, Señor, con tu espíritu, lléname, Señor, con tu espíritu. y déjame sentir el fuego de tu amor aquí dentro del corazón. Lléname Señor con tu Espíritu, Lléname Señor con tu Espíritu, Lléname Señor con tu Espíritu, Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí dentro del corazón Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí dentro del corazón Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor ¡Eso! ¡Vamos pa' el mundo! ¡Grito de júbilo! ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¡Gratom! 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 El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, morará bajo la sombra del Onipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, morará bajo la sombra del Onipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, morará bajo la sombra del Onipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, morará bajo la sombra del Onipotente. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Padre, Elis El Espíritu Santo 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 quema 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 qu Siente lo que te toca, siente lo que te quema, siente lo que te quema Y rabasaba, y así, aquí están los tres, aquí, aquí, aquí están los tres El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo Juego, 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 Juego ¡Juego, Juego queremos más! Juego, Juego queremos más Libérate, líbérate, Libérate, 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 libérate. O libre le alaba, o libre es que se goza, o libre le alaba, o libre es que se goza. Por eso es que yo le canto, por eso es que yo me gozo. ¡Aza, da, ya, sea! ¡Aza! ¡Sea libre! Con avivamiento. Viene avivamiento, viene avivamiento Y sal a yazo, sal a yazo Viene avivamiento, viene avivamiento Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siente mi vida, lo siente mi ser, siente mi alma, él me da poder Dime la poder, me da poder Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Seguimos en victoria Seguimos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Alábales Alábalete Son las sombras de Pedro Sanzara Los enfermos por la sombra de Pedro Sanzara Los enfermos pero no era la sombra ni tampoco No era Pedro pero no era la sombra ni tanto Pero Pedro era que Pedro tenia el poder de Nazareno Era que Pedro tenia el poder de Nazareno Y el poder, el poder, el poder. El poder de Nazareno Alávalé, alávalé, alávalé Alávalé, alávalé Alzando ¡Vive! ¡Sí, señor! ¡Chema, quema, quema, quema! Arrebato mi bendición, arrebato mi bendición ¡Arrebato tu bendición! ¡Arrebato tu bendición! ¡Arrebato tu bendición! ¡Arrebato, arrebato, arrebato! ¡Sí! ¡Ah! ¡Los murió! ¡Santo! ¡Si se puede! ¡Claro que se puede! ¡Si se puede! ¡Claro que se puede! ¡Si se puede! ¡Claro que se puede! En vez de quitar prestado, vamos a prestar ¡Si se puede! ¡Claro que se puede! ¡Si se puede! ¡Claro que se puede! ¡Si se puede! ¡Claro que se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Claro que se puede! ¡Si se puede! ¡Ay, santo! ¡Viene avivamiento! 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 Viene avivamiento, viene avivamiento Quema, 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 quema Eso, y seguimos de fiesta, y recuerden que donde llega Jesús hay fiesta y vida espiritual Aleluya, un saludo a toda la América Latina, Centroamérica, a todas las iglesias que hablan hispana Están esperando avivamiento y estamos seguros que viene, eso es así Toda la iglesia que somos lavada con la sangre de Jesucristo Bendiciones a la iglesia, Libre Dios Pentecostés en Honduras Un saludo a la iglesia de Dios Bendiciones, aquí en Honduras, Asamblea de Dios, la profecía Y muchas congregaciones, a la Pentecostal, a la MI Y muchas más, diferentes ministerios internacionales Y un saludo a la iglesia que hace el alfarero del Ministerio Internacional Alcanzando las naciones para Cristo ¡Eva! Bendiciones Bendiciones y 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 Así quiero Señor, orar y llorar, como Jeremías, oraba y lloraba, así quiero Señor, orar y llorar, y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero Señor, que contestes la mía, y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero Señor, que contestes la mía. Allá en el monte orej, la salsa ardía, allá en el monte orej, la salsa ardía, Moisés quería saber, por qué la salsa ardía, no se consumía, Moisés quería saber. Allá en el monte orej, la salsa ardía, allá en el monte orej, la salsa ardía, Moisés quería saber. Porque la salsa ardía, no se consumía, Moisés quería saber, oye una voz del cielo, que le decía, oye una voz del cielo, que le decía. Allá en el monte orej, la salsa ardía, allá en el monte orej, la salsa ardía, Moisés quería saber, oye una voz del cielo, que le decía. Oye una voz del cielo, que le decía. Quita, 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 el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, 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 el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¡Aleluya! ¡Bienvenido, estimado hermano, a este segundo proyecto de coros con Francisco Arantes! ¡Cante conmigo, hermano! Primera Juan, capítulo tres, versículo uno, dice así. Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Siga cantando conmigo! ¡Anímese! ¡El Espíritu Santo se está derramando! ¡Siéntalo! ¡Aleluya! 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 ¡Mi alma ardiendo está! Ardiendo el fuego, en mi alma está Aleluya, ardiendo el fuego, si Mi alma está, gloriosa llama Me limpiará, aleluya Mi alma ardiendo está Gloria a Dios, siento el Señor Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, gócese, gócese Use sus manos, póngase de pie Sea sano en este momento Sea libre en este momento en el nombre de Jesús Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Sigue Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Díganlo otra vez Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Síganse gozando! ¡Se está poniendo más bonito esto! ¡Alegrese allá en su casa! Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquella santación En aquella santación Más allá Más allá En aquella santación Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Más allá Más allá En aquella santación ¿Cuántos están preparados, hermanos? Vamos a seguir alabando al Señor A seguir sirviendo al Señor Y esto termina aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aleluya! Quiero compartir estos coros Con el pueblo de Dios Con mucho cariño Con mucho aprecio Cántelo conmigo Bendiga el nombre de Jesús Todos los que están contentos Alaben al Señor ¡Esto dice así! El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar La dicha que siento yo El mundo no me la dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar La vida que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a orar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas Si empezamos a orar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas Elías oró y el fuego cayó, Orojo sube y el sol se paró Se sigue gozando, ¿verdad? Bendiga el nombre de Jesús, dice así Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Gozo, gozo, gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Aleluya, te adoramos Jesús, te alabamos Jesús en esta ocasión Porque eres poderoso, grande en milagros Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Aleluya, seguimos alabando al Señor aquí desde Houston, Texas Para todos nuestros hermanos latinoamericanos Sigan alabando al Señor El amor de Dios es maravilloso Tenemos que confesarlo Amigo, Cristo te ama Hermano, Cristo te ama Cristo te ama y yo también Cristo te ama y yo también El amor no cambia, lo debes saber El amor de Dios no deja de ser Cristo te ama y yo también Cristo te ama y yo también El amor no cambia, lo debes saber El amor de Dios nunca deja de ser Hermano, cante conmigo esto que se llama El amor de Dios es maravilloso Dios bendiga a los hermanos de Centroamérica Les amamos, bendiga el nombre de Jesús Aleites hermano, oiga que bonito, oiga que bonito El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba del profundo Que no puedo ir afuera del profundo Que no puedo ir afuera del profundo Que no puedo ir afuera del profundo Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba del profundo Profundo que no puedo ir abajo del profundo Que no puedo ir afuera del profundo Que no puedo ir afuera del profundo Tan grande es el amor de Dios Gracias Jesús, te alabamos Porque tú eres la luz del mundo Y nosotros tenemos que ser luz ¡Aleluya! Cristo es la luz ¡Aleluya! Cristo es la luz La luz de la vida Cristo es la luz La luz de la vida Cristo, Cristo Cristo es la luz Cristo, Cristo Cristo es la luz ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los justos florecerán como la palmera Aunque sean de por allá de Camotá ¡Dios les bendiga! El justo florecerá como la palmera El justo florecerá como la palmera Florecerá, florecerá Así como la palmera Florecerá, florecerá Así como la palmera Plantados en la casa de Jehová Junto a ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová Junto a ríos de agua viva Florecerá, florecerá Así como la palmera Florecerá, florecerá Así como la palmera ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, cante otra vez conmigo Este lindo juro que se llama ¡Cristo es la luz! Cristo es la luz La luz de la vida Cristo es la luz Cristo, Cristo Cristo es la luz Cristo, Cristo Cristo es la luz Cristo es la luz La luz de la vida Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo es la luz Cristo, Cristo es la luz ¡Aleluya! ¡Cristo! ¡Pronto viene! ¡Alegres hermano! ¡Aleluya! Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Espero su venida ¡Aleluya! Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando ¡Aleluya! 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 Porque allá en el cielo veremos al Señor ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Aleluya! Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabe el hermano! ¡Más allá le veremos! ¡Le veremos tal y como él es! Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación ¡Aleluya! Si en verdad eres salvo de Amén Si en verdad eres salvo de Amén Si en verdad eres salvo testifica con tu vida Si en verdad eres salvo de Amén ¡Aleluya! ¡Gordan excuse! ¡Gloria a Dios! Estamos contentos hermanos Cantemos esto que se llama Yo le alabo de corazón Más allá veremos a tu alma Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él ¡Aleluya! Señor, auméntanos la fe, dice esto Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando Siga hermano, no se detenga, no se desanime, ¡alábele! En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando Aleluya, alabe el hermano, de gloria a Dios ¡Termina! Pueblo de Dios, cante conmigo esto que se llama Amémonos de Corazón Gloria a Dios, gracias Jesús Amémonos de Corazón No de labios solamente Amémonos de Corazón No de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Me conocí, le adoré, me perdonó y soy feliz Y ahora ya no vivo yo Y ahora ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Nada puede apartarme de su amor Nada puede apartarme de su amor Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada Me podrán apartarme de su amor Nada puede apartarme de su amor Nada puede apartarme de su amor Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada Me podrán apartarme de su amor Mi padre que me las dio Dijo Jesús, es mayor que todos Y nadie las arrebatará de la mano de mi padre ¡Aleluya! Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Y aunque gigantes se encuentren allá Yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Y aunque gigantes se encuentren allá Yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Oiga hermano Que precioso este canto Alabe al Señor conmigo Porque Él es el Rey El Rey del Rey es Jesús ¿Quién es el Rey? 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 El Rey de Israel Él es el Rey de Israel Jehová es fuerte y poderoso Jehová el fuerte en la batalla Jehová el fuerte y poderoso Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de Israel ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el fuerte y poderoso Jehová el fuerte en batalla Jehová el fuerte y poderoso Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de Israel Oh, Ohana al Altísimo Oh, Ohana al Altísimo Oh, Ohana al Altísimo Grande es el Señor Oh, Ohana al Altísimo Aleluya Sígase gozando No se distraiga No me diga Aquel hermano orante No, alabe al Señor Diga gloria a Dios El fuego cae, cae Vamos a alabar Dice así El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar Porque sale de mi corazón Este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Aleluya, bendito el nombre poderoso de Jesús Con el fuego del Espíritu Santo salen los males Pero vamos a seguir cantando, pero vamos a seguir alabando Hermano, levántese, use sus manos, bendiga el nombre de Jesús ¡Ja, ja, ja! ¡Esto se está poniendo más cuerno! ¡Alábele! Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Te adoramos Jesús! ¡Te alabamos Jesús! ¡Satúranos! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! 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 ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor! ¡Gloria a Dios! El que quiera sentir el Espíritu de Dios, que le alabe con todo su corazón. ¡Alabele hermano y dígale, ven, 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 Espíritu Divino! ¡Cante conmigo! Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 ven mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu Divino. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. ¡Aleluya! El que quiera el Espíritu de Dios que le diga, ven, tómame, lléname más de tu Espíritu. ¡Alábele, hermano! ¡Alábele! ¡Aleluya! La Biblia dice, alabada Dios por sus proezas, sus prodigios. Y es lo que vamos a hacer en este momento. ¡Cante conmigo! El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Con el que va con la flauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Con el que va con la flauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Aleluya, hermano, digámosle a Jesús, que le amamos con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma, dígale así. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te adoro Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te adoro Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te adoro Señor. Y cada día, quiero amarte más. Y cada día, quiero amarte más. Y cada día, te quiero adorar. Y cada día, quiero amarte más. Aleluya. Tenemos una mansión gloriosa. Coces hermano, coces hermana. Bendito Jesús. Diga gloria a Dios. Cante conmigo este último canto. Oración. Allá, no, 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 no. Allá en el cielo, hay un lugar. Y una corona. Para heredar. Si tú te duermes, otro vendrá. Y tu corona, heredará, 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 heredará. Allá en el cielo hay un lugar y una corona para heredar Si tú te duermes otro vendrá y tu corona heredará, heredará, heredará Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, saludos hermano Eloy Tamés Dios le bendiga, bendito Jesús desde Houston, le saludó Francisco Arantes Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, estamos contentos, dele volumen hasta que se rompan las bocinas de su equipo Dele volumen, aládele, este canto dice así Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Canto Aleluya, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Canto Aleluya, Cristo me salvó No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Aleluya, no es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Aleluya, no es con espada, no es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esos montes, 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 se moverán Y esos montes, se moverán, más con su santo espíritu Hay poder en la sangre de Jesús Confiese eso y cántelo conmigo en esta ocasión Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Hay salud, salud, sin igual salud En Jesús que murió Hay salud, salud, sin igual salud En la sangre que él vertió ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad que se gozó! ¡Esto va a terminar, pero usted sígase gozando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Cante conmigo esto que se llama Esta noche nos vamos a gozar! Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Levanten las manos todos Con mucha alegría a todos Levanten las manos todos Con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar ¡Aleluya! ¡Cuántos se siguen gozando! Alabe al Padre en espíritu y en verdad Caminemos tomados de la mano con Él Sí, tomados de la mano con Él Tenemos que caminar todos los días Cántelo conmigo, use sus manos, aléñese Tomado de la mano con Él, yo voy Tomado de la mano con Él, yo voy Tomado de la mano con Él, yo voy ¿A dónde Él va? Sí, Jesús Me dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya y ven conmigo Tomado de la mano con Él, yo voy Tomado de la mano con Él, yo voy Tomado de la mano con Él, yo voy por donde Él va Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya y voy con él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya y voy con él ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos van con Jesús? Esto se llama el Espíritu Santo está aquí, cántelo conmigo El Espíritu Santo está aquí y quiere ayudarte El Espíritu Santo está aquí y quiere bautizarte El Espíritu Santo está aquí y quiere ayudarte El Espíritu Santo está aquí y quiere bautizarte Llegamos todos aquí como el profeta Habacuc ¡Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos! ¡Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos! ¡Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos! ¡Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! Esto se llama Cristo está en la línea. Cristo está en la línea, dile todo a Él. Cristo está en la línea, dile todo a Él. Cristo está en la línea, dile todo a Él. Cristo está en la línea hoy. Cristo está en la línea, dile todo a Él. Llámale, llámale, dile todo a Él. Llámale, llámale, dile todo a Él. Llámale, llámale, dile todo a Él. Cristo está en la línea hoy. Si tú estás enfermo, dile todo a Él. Si tú estás enfermo, dile todo a Él. Si tú estás enfermo, dile todo a Él. Cristo está en la línea hoy. ¡Aleluya! Cuando oramos, la presencia del Señor viene sobre nosotros. Cuando oramos, la presencia del Señor viene sobre nosotros. Cuando oramos, la presencia del Señor viene sobre nosotros. Cuando oramos, la presencia del Señor viene sobre nosotros. Cuando oramos, alguien me toca, es la mano del Señor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alábele! ¡Use sus manos! Como hacen en Huehuetenango. ¡Alábele al Señor con fuego! ¡Dice! ¡Dice así! Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! ¡Es el nombre de Jesús! ¡Qué lindo! ¡Sígase gozando, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios mi vida cambió, mi sonrisa volvió Hoy vivo en la luz Al cantar con amor, alabando al Señor Que murió en la cruz Mi camino ahora es muy diferente Yo tengo amor Solo vivo cantando Solo vivo cantando Y vivo sirviendo a mi Salvador Dios mi vida cambió, mi sonrisa volvió Vivo ahora en la luz Al cantar con amor, alabando al Señor Que murió en la cruz Mi camino ahora es muy diferente Mi camino ahora es muy diferente Yo tengo amor Solo vivo cantando Y vivo alabando a mi Salvador ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡El nombre de Jesús! ¡Bendiga su nombre, hermano! ¡No se distraiga! ¡No se duerma! ¡Alábele! ¡Aleluya! 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 —Aleluya! ¡Aleluya! 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 Gracias Jesús, ya se siente el gozo, ahora llénanos más de tu espíritu, llénanos, llénanos por favor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Señor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Señor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Señor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Señor. Gloria a Dios, sigamos orando, todo el pueblo alabando al Señor, para que caigan chumbias de bendiciones. ¡Aleluya! ¡Santo! Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Aleluya, coces hermano. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, 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 lluvias Eternamente y para siempre Grande es Jehová Digno de suplema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré De generación en generación Celebrarán tus juicios Y contarán tus poderosos hechos Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Digno de suplema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré El cielo y la tierra pasarán Más mis palabras no pasarán El cielo y la tierra pasarán Más mis palabras no pasarán No, no, no pasarán No, no, no pasarán Santo, santo, santo Decían los serafines Santo, santo, santo Es el Señor Jehová Santo, santo, santo El Dios que nos revive Porque en tres meses santo La tierra llena de su gloria está Porque en tres meses santo La tierra llena de su gloria está David, 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 David David danzaba Como un corderito de la manada La esposa de David Lo criticaba Pero David, David David, David danzaba Pero David, David, David David, David danzaba La esposa de David La esposa de David Almas salvadas Viene a buscar Los que durmieren Se quedarán Los que velarén Con el Señor Ya Cristo viene Señal de sal Almas salvadas Viene a buscar Los que durmieren Se quedarán Los que velarén Con el Señor Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Aleluya Aleluya Señal de sal Señal de sal Señal de sal Señal de sal Almas salvadas Almas salvadas Viene a buscar La esposa de sal Los que durmieren Los que durmieren Se quedarán Los que velarén Con el Señor Me voy con él Me voy con él Almas salvadas Viene a buscar, los que durmieran hoy se quedará Los que durmieran, con él se irá Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él